Estamos con Juan Marcos Tripolones, con él vamos a hablar sobre el fin de la tarjeta de crédito. Que se vaya, Ariel, rápido, porque cuando escuche esto, cómo va a ser la gente para pagar los viajes. Pero seguramente vamos a hablar de cómo la conocemos hoy, a la tarjeta de crédito. Juan Marcos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos, Luis? Bien, bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es esto de las tarjetas? Hoy en día en Internet procesar un pago de visa demora unos tres segundos y ocurren transacciones. De hecho, muchas transacciones en simultáneo. Con la blockchain hoy se está logrando procesar un solo pago en Internet con seis segundos. Hay dos formas de verlas. Una, el blockchain está demorando el doble en procesar un pago que visa. Y la otra forma de verlo es que solo hay tres segundos de diferencia. Esto significa que la tecnología de blockchain, que es una tecnología de reales movimientos de flujo de dinero por Internet, no así la de visa. Blockchain, perdón, es Bitcoin. Claro. ¿Uno o otras monedas? O cualquier otra moneda electrónica utiliza la red de blockchain como base, como infraestructura de base. La otra moneda que está en boca de todo hoy en día es Ethereum, pero básicamente la que más conoce a la gente es blockchain. Hoy en día está a tres segundos de diferencia de procesar un pago respecto a visa con una diferencia. Por primera vez estamos realmente enviando dinero por Internet. Antes hacíamos pagos electrónicos, pero el dinero no circulaba por las redes de Internet, sino por la red Swift y la red de Visa, que son básicamente redes extranet y son las redes interbancarias internacionales. O sea, vos ejecutabas una orden de pago en un comercio electrónico, digamos, Mercado Libre. Yo iba, me metí en Mercado Libre y compraba una computadora. Demos un ejemplo con Alibaba, o sea, un pago internacional. Ajá, con Alibaba. O con eBay, ponele. Exactamente. Y iba y compraba una computadora, y la pagaba con mi tarjeta Visa. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo era el sistema? El dinero que vos pagabas, digamos, en el caso de que fuera por tarjeta de crédito, circulaba a través de la red de Visa. La red de Visa luego hace la compensación o la liquidación en las cuentas bancarias. Cuando tiene que hacer una transferencia bancaria internacional, o sea, de una cuenta bancaria de un lugar a otro, lo que está utilizando es la red Swift, que es la red privada que tiene la cooperativa global de bancos. Es decir, una red de cooperación entre bancos para transferir dinero de un lado para el otro. Es decir, que luego de que vos ejecutabas el pago en eBay, en Alibaba o en Amazon, a partir de ahí pasaba una red privada el pago. O sea, el dinero hasta ahora no se estaba moviendo por internet. Cuando se creó la red blockchain, por primera vez hay realmente dinero producido en internet y que se mueve a través de las redes de internet. No sale un extranet que estás quitándole poder a los intermediarios financieros, a los bancos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es el principio del fin de los mecanismos de pago tradicionales, por lo menos como se los conocen ahora. Visa tendrá que reconvertirse para lograr esto. ¿Por qué? Porque la seguridad y la garantía que te dan de anonimato y a la vez de trazabilidad de los pagos blockchain no te la puede dar Visa y no te la puede dar una red privada. ¿Pero eso significa que Visa o la tarjeta que sea tendrá que manejarse con Bitcoin o tendrá que cambiar el sistema, digamos, de la transacción en sí? Visa podría utilizar cualquier divisa, que podría ser una criptodivisa como Bitcoin o podría seguir utilizando dólares, pesos y demás, o sea, diversidad fiduciaria. Sin embargo, seguramente la red de base, y no me extraña que ya estén en época de pruebas en sus distintos departamentos de investigación y desarrollo, tendrán que empezar a implementar como red de base redes parecidas a la Bitcoin. Fíjate vos que si querés generar una mínima fiabilidad a esa transacción con Visa, hoy tiene una infraestructura muy grande, pero nunca vas a comparar a los 10 millones de servidores que minan Bitcoins. Es decir, cuando vos hiciste un pago a través de Bitcoin y ocurrió una incidencia en el medio, esa incidencia tendría que replicarse en 10 millones de servidores. Lo digo en criollo para que lo entienda la gente que está escuchando. Tienes que hackear 10 millones de servidores si querés adulterar una transacción en Bitcoin. Si te querés robar un Bitcoin. Claro, en Visa eso es inlograble. O sea, ellos no pueden invertir esa cantidad de computadoras para... Es como invertir en 10 millones de policías para tratar de que, si una transacción fue adulterada, poder, digamos, evitar que se repliquen todos los otros. O sea, que una transacción con Bitcoins es más segura que una transacción normal. Hasta ahora no lo han podido hackear, así que a nivel de seguridad es mucho más segura. Esto estoy hablando en términos de tecnología y no en términos financieros. Después hay un componente especulativo en el tema de las transacciones con Bitcoin. Es otra historia. Pero, ¿qué debería pasar para que nosotros empecemos a tener confianza en el uso de Bitcoin o moneda electrónica? La que sea, digamos. ¿Va a pasar en algún momento? ¿Nos vamos a tener que acostumbrar a esa idea? Una de las cosas más importantes en la cual Argentina está intentando ser pionero a nivel mundial, esto hay que decirlo, con la nueva gestión del Banco Central. Pero Japón también, contra todos los pronécticos, está siendo pionero en esto. Una de las cosas más importantes es que, como todavía la gente confía en el dinero de fiducia, es muy gracioso que los argentinos confiemos más en el peso argentino, digamos, ¿cuánto? Yo me apostaría al Bitcoin, no sé qué querés. Claro, tal cual. Pero de todas maneras, seguimos confiando en el dinero que emiten los bancos centrales y que emiten a través de la tasa de interés, perdón, los bancos privados. Entonces, necesitamos el soporte de los estados que brinden su confianza a este tipo de tecnologías. No estoy diciendo, necesitamos que el Estado brinde confianza a Bitcoin, pero sí a tecnologías como Blockchain. Esto se está empezando a hacer, en Argentina se están empezando a lanzar experimentalmente billeteras electrónicas para hacer pagos en comercio. Es un principio de pasar ya a la moneda digital, que por cierto no solo le va a hacer más seguro y más trazable al Estado el tema de los pagos, sino muchísimo más económico. Es decir, hoy pagar la emisión de un billete de 100 pesos te está costando, según las licitaciones que salgan, al Estado le está costando un mínimo de 17, 20, 37 pesos, a veces según las licitaciones de la cantidad de dinero que emita. Entonces, hay un gasto en emitir un billete de papel que se podría evitar. Y fíjate que en el Banco de Japón hoy, Japón, uno diría que una economía desarrollada, pero con muchos atijos de conservador, digamos, no iba a hacer esto. Y sin embargo, lo que está haciendo Japón, porque tiene una tasa de bancarización bajísima, es decir, el dinero que se mueve en Japón en papel es el mayor de todas las economías desarrolladas. El 70% de la guita que se mueve en Japón es en papel. Es muy loco para una economía desarrollada. Entonces, lo que se está haciendo es implantar una nueva criptomoneda, pero tipo fiduciaria, porque la emite el Estado, para que todos tengan una billetera electrónica y puedan pagar casi igual que si usaran el efectivo. Entonces, imagínate que una economía desarrollada hoy se está implantando esta tecnología para ir eliminando el efectivo, con el impacto ambiental, el ahorro de costos y demás que esto significa. Respondiendo a tu pregunta, si sigue esta movida, que en Suecia también está pasando, hay muchos casos, de empezar a darle confianza a la blockchain estamos acelerando este proceso de migración al dinero electrónico de verdad, o sea, al dinero electrónico que utiliza las redes públicas de Internet y no a dinero que utiliza redes privadas como la SWIFT de los bancos, a donde en realidad no sabemos qué está pasando adentro. De que se suben a un taxi, bueno, ya con Uber lo podés hacer, digamos, ¿no? De que vas a algún lugar, pones la billetera o lo que sea y ya pagás. Mira, te digo que una aplicación de blockchain interesante, porque se estaba hablando de arte en el bloque anterior, para respondiendo a este comentario que me haces, es el tema de validación artística. Hoy en día se están haciendo los peritajes artísticos porque el mercado del arte en negro mueve unos 30 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo hacemos para poner esto en blanco? Bueno, este mercado del arte en negro cuenta con un montón de obras de arte en realidad falsificadas, hechas por copistas. Si vos lo implementas blockchain, vos trazás esa obra desde el momento que terminó de pintar. Esto a los artistas les va a interesar mucho. Se termina el lienzo y vos vas trazando a dónde estuvo esa obra en cada momento, de manera que vos podés saber si esa obra es auténtica o no, utilizando la tecnología de blockchain. Este es el nivel de fideabilidad que permite blockchain. Es muy fácil de verlo al emitir dinero, pero cuando empezás a mirar que no solamente en movimientos como pedir un taxi y demás, sino en validar una obra de arte en la que estoy por invertir, se puede aplicar, ya ves, digamos, que sí, volviendo al título de la columna, en dos años esto va a cambiar. ¿Los bancos centrales de los países o las potencias van a dejar perder el control que tienen sobre el manejo de la moneda y dárselo a grandes corporaciones como puede ser la industria de la informática? Yo no creo que eso suceda. Hoy en día todavía blockchain no está tan corporativizado porque la tecnología de blockchain, básicamente, lo voy a decir con un eufenismo, democratiza la emisión de dinero. O sea que, como vos decís, Mariano, le está quitando el poder a los bancos centrales de emitir el dinero. De todas maneras, en la práctica, la mayoría del dinero que se emite en el sistema económico no lo emite el banco central. Claro. Lo emiten los bancos privados a través de la tasa de interés. Es decir, la masa monetaria total fundamentalmente es emitida por los bancos con la tasa. ¿Qué significa? Mariano, el banco central, los bancos centrales, hace mucho tiempo perdieron la capacidad de ellos controlar las emisiones de dinero. Lo pueden absorber luego a través de las levadas de instrumentos en los que absorben y esterilizan los pesos. Por lo tanto, esto en realidad ya ha pasado hace mucho. Simplemente se les tiene que abrir la cabeza de que esta es una nueva forma. Con una red como blockchain, donde tenés 10 millones de servidores haciendo el control, en realidad le estás quitando el poder a cualquier corporación. Porque no hay 10 millones de corporaciones lo suficientemente poderosas para hacer este control. Y se supone que es el algoritmo, que es un algoritmo abierto y disponible para cualquiera que lo quiera estudiar. Se supone que es el algoritmo el que está minando bitcoins. Y no lo está minando Microsoft o empresas grandes. Sino que hay un algoritmo atrás. Entonces, por ahí se podrían establecer acuerdos internacionales, los nuevos Bretton Woods del futuro, digamos, a donde los bancos centrales tengan alguna injerencia en la emisión, o sea, en el desarrollo de ese algoritmo. Y luego ellos mismos es como que se han cortado las manos para no meterse con la emisión y con eso generar distorsiones en la economía. Excelente, Juan Marco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos después. Bueno... Bueno...